¡NUEVA CUMBIA! Hoy en Biografías de la Cumbia nos acompaña... Encantador, carismático, talentoso... ¡El Grupo Cinco! Hoy en Biografías de la Cumbia nos acompaña... Luis Manuel Valdivieso... ¡Del Grupo Cinco! Puse mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable... Muy loco de amor por ti, no pensé enamorarme... Nunca pensé que el desprecio me diera tanto dolor... Que para alcanzar tus besos me desangra el corazón... Te miro y sigues siendo reina, yo sigo esclavo por tu amor... Que vivo y a la vez me muero, persiguen una ilusión... Biografías de la Cucucumbia... Nació desde muy pequeño... Siempre soñaba con pisar grandes escenarios... Y formar parte de una orquesta muy reconocida... Y salir en televisión nacional, que todos anhelan eso... Vengo de una familia de músicos por parte de mi madre... Pero quien inculcó la música en mí fue mi abuelo por parte de mi padre... En el norte las familias suelen reunirse los fines de semana... Es una tradición, se reúnen y comparten... Ahí escuchaba a mi abuelo cantar boleros... Y me llamaba mucho la atención... En ese momento me enamoré de la música... A los 7 años mis padres me sacaron mi primera pista musical... Para participar de un concurso distrital... Representando a mi colegio por supuesto... Del cual fui el ganador al ser el único en mi categoría... Bueno, les cuento una pequeña anécdota de ese concurso... Yo era muy pequeño, todavía no me aprendía mucho la letra de la canción... La canción era Ángel, de Cristian Castro... Entonces la canción, la letra la cambié un poco... La letra decía esto... La letra verdadera dice esto... Ángel, llévame en tus alas... Y yo como era pequeño y no sabía muy bien la letra... En el concurso este dije... Ángel, llévame en tus nalgas... Y todo el mundo se reía y yo no entendía por qué... Entonces mi hijo me explicó que yo estaba diciendo algo mal... Y por eso de que todo el mundo se reía... Luego ya... El artista del colegio... Todo el mundo te hace cantar... Los profesores me hacían cantar... Me hacían cantar en las verbenas... Me hacían cantar en la actuación, el aniversario... Mi papá tenía una pista musical que la llevaba a todos los lugares del mundo... Y el lugar por donde nos íbamos me hacía cantar... Como todo el mundo sabe... Y toda la gente que sigue mi carrera musical... Saben que soy de Pacasmayo... Pacasmayo está ubicado en la libertad... Entre Trujillo y Chiclayo... Es una playa hermosa con una gastronomía exquisita... Así que invito a todos a que vengan a Pacasmayo... Ya con el pasar del tiempo... Formé parte de la primera orquesta... De la empresa en la que trabajaba mi padre... Que se llamaba la Clinker Band... De cemento Pacasmayo... Luego ya un poquito más grande... Me fui para la Idéntica de Chepén... Comencé a cantar en la Idéntica de Chepén... Estuve un par de meses ahí... Aprendiendo algunas cosas más... Esos fueron mis primeros inicios... En la música desde muy pequeño... Biografías de la Cucucumbia... Biografías de la Cucucumbia... La Idéntica de Chepén... Recibo una propuesta para... Para trabajar en Trujillo... En una orquesta muy reconocida... De Trujillo... Los hermanos Silva... Pero había un pequeño detalle... Un pequeño problema... El problema era de que... Era menor de edad... Y mis papás tenían que firmar mi primer contrato... Pero para esto mis padres no estaban en Pacasmayo... Ellos habían ido de vacaciones a... A Buenos Aires, Argentina... Y no estaban... Y los dueños de los hermanos Silva... Que es Carlos y Diego... Querían que viaje a Trujillo ya, ¿no? Para escucharlos y para poder ver... Su forma de trabajo... Entonces... A lo mismo aventurero... Cogí mi mochila y... Me fui a Trujillo... Y a Trujillo está ubicado a... A dos horas de Pacasmayo... Me fui a Trujillo... Conversé con los dueños... Y comenzamos a trabajar... Comenzamos a trabajar sin firmar mi primer contrato... Me llevaron a unos eventos... Fue a cantar algunas canciones... Y tenía que esperar que regresen mi papá... Cuando regresaron mis papás... Era un problemón... Porque yo no les había dicho nada... No les había contado nada de las propuestas... Pero al final me apoyaron... Y me perdonaron... Porque iba a recibir un castigo más o menos de todo un verano... En casa... Todavía estaba en la secundaria... Tratamos de ver los horarios... Estaba en cuarto y quinto de secundaria ya... Y tratamos de ver los horarios... Porque tenía que estar viajando a Trujillo para los eventos... Firmaron mi primer contrato... Fue una emoción total... Llegar a Trujillo... Bueno... En una orquesta muy reconocida de allá... Empezar a trabajar en una orquesta grande... Y empezar en el rubro de la cumbia, ¿no? Que es lo que me encanta ahora... Hacer, ¿no? En lo que trabajo... Y de lo que vivo... Y me llena de felicidad... Pisar grandes escenarios... Me siento muy emocionado de tener contacto con el público... Que a la gente le guste la forma en que interpreto los temas... Y feliz... Estuve ahí hasta los 17 años... Hasta que se me presenta la oportunidad... De poder ir a Lima... Y participar de un concurso de canto... En Televisión Nacional... Pucha, eso es algo que anhelaba demasiado desde pequeño... Algo que soñaba... Y no desaproveché la oportunidad... Y me fui a Lima con todas mis cosas... Ya de 17 años... Ya de 17, 18 años... A participar en un... En el concurso... La Voz Perú... La primera temporada... Biografías... De la Cucucumbia... ¡Aplausos! Biografías... De la Cucucumbia... Hoy nuestro invitado en Biografías de la Cumbia es... Luis Manuel Valdivieso del Grupo Cinco... Ya en Lima... Comienzo a pasar los primeros filtros... Los primeros castings... Para la primera temporada de La Voz Perú... Éramos 15 mil artistas... 15 mil cantantes de todo el Perú... Paso una serie de filtros... Y ya luego me regreso a Pacanmayo, ¿no? Hasta que un día recibo la llamada ganadora... Con Luis Manuel... Te hablamos de... De tal canal... De tal programa... Has pasado los castings de La Voz Perú... Y has ingresado a una... Audición a ciegas... ¡Uf! Una emoción tremenda... Es algo que soñaba desde pequeño... Estar en televisión... Participar de un concurso en televisión... Lo primero que hice fue llamar a mis padres... Para contarles... Todos alegres... Tuve que volver a viajar a Lima... Para pasar mi audición a ciegas... Y escogí un tema de... De Marc Anthony, ¿no? Este... ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé... Trato de convencerme... Que estás en el pasado... Y del alma y la mente te borré... Yo trato de olvidarte... Yo de verdad lo intento... Pero no lo consigo... Y pa... Voltean las sillas... Voltea la silla de Jerry Rivera... Eva Illón... Y el Puma... Calimba no volteó... Era el último... Era el antepenúltimo... Día de casting... Habían pocos cupos... Ese día ingresamos... Éramos 40 participantes... Los que audicionábamos... Y solo ingresamos... Tres creo... Daniel Aso... Yo y otra persona más... No recuerdo el nombre... Pero la... Los nervios de estar en la televisión... De todas las cámaras... Todo el público que estaba ahí... Yo solo me he vivido con mi hermano... Y mi madre al casting... No me llevo familiares de nada... Y todo el mundo llevaba familiares... Para que te hagan la barra... Y yo... No llevaba a nadie... Era un poco difícil... Los nervios estaban ahí... Voltea a John... Jerry Rivera... Y el Puma... Y yo decido por... Jerry Rivera... Jerry Rivera me convence... Hubo una conexión... Desde el primer momento en... En que voltó a su silla... Tremenda... Que hasta... Hasta ahora me comunico con él... Por... Por Instagram... Por Twitter... Hablamos... Me dio la oportunidad de grabar un tema... Con... Con su propia producción... Se llama la... Voz de... Voz del... Voz del pueblo... Voz de mi pueblo... La pueden encontrar en YouTube... Y eso fue mi... Mi paso por... Por televisión... En un programa... En la voz... Pero es algo que nunca voy a olvidar... Y algo que sí le podría decir... A todas las personas... De que luchen por sus sueños... Que sean perseverantes... Y mucha disciplina... Para poder conseguirlos... Y lograrlos... Lograr sus objetivos... Sus metas... Seré un coleccionista... Y si tu amor no vuelve... Pintando las paredes... Con tantos recuerdos... Lailándome la vida... Con tanto silencio... Porque hace mucho tiempo... Que ya no te tengo... Es que un maldito imbécil... Me robó mis sueños... Biografías... De la cucucumbia... Biografías... De la cucucumbia... Estamos presentando... Biografías de la cucucumbia... Y nuestro invitado el día de hoy es... Luis Manuel Valdivieso... De El Grupo Cinco... ¡Así va! ¡Así! ¡El Grupo Cinco! Por la Voz Perú... Se me presentaron muchas oportunidades... Para trabajar con muchas orquestas... Pero decidí irme a la selva... A trabajar con una orquesta... Que se llama La Vale Ban... Me fui por un año... A Iquitos... Hasta que se me presentó la oportunidad... De poder ingresar... Al Grupo de Oro del Perú... El Grupo Cinco... Hablé con Chico de Ipén... Con el Mer Junior... Llegamos a un acuerdo y... Entré... Ahora formo parte del Grupo Cinco... Ya casi tres años... No saben lo feliz que soy ahí... Conozco muchos lugares... Muchos países... He pisado... Muchos escenarios muy grandes... He pisado... El último escenario que pisé... Fue el Teatro Gran Rex... En Buenos Aires, Argentina... Donde celebraron los 45 años del grupo... La sensación de estar en un teatro... Con lleno total... Es algo que soñaba desde muy pequeño... Que anhelaba desde muy pequeño... Y ahora lo estoy logrando... Junto con ellos... Conozco muchos países... Me llevo muy bien con todos... Con Cristian, Edu... El Tío Quique Farro... Pepe Menis... Con los dueños... Con Jimmy, con Andy... Con Chico... Con los músicos... Con todos me llevo muy bien... Estoy feliz... Feliz de estar en el Grupo Cinco... De poder interpretar... Grandes éxitos... Grandes temas... Uno de los que interpreto... Y que más me gusta es... Que Pena... Que lo escuchan en la radio... Por supuesto... ¿No? Y uno de los últimos éxitos... Que he grabado... Mi primer tema con ellos... Se llama... Cúlpame... Que lo pueden encontrar... En mi mundo... Y bueno... Eso... Esa es mi biografía... Es un poco de mi carrera... Musical... Y las metas... Y los objetivos que estoy logrando... Lo único que puedo decirle a todo el mundo... Es de que... Luchen por sus sueños... Que todos... Con perseverancia... Con sacrificio... Y con disciplinas... Lo pueden lograr... Lo puedes conseguir... Y a todas las personas... Que desean saber más sobre mí... Pueden seguirme en redes... En Instagram... Pueden seguirme como... Arroba Luis Manuel Vos... Y en Facebook... Me encuentran como Luis Manuel... Y seguir compartiendo los videos... Del Grupo 5... Las transmisiones... Me pueden ver en las transmisiones en vivo... Me pueden ver en los conciertos... Agradecer a toda la gente... Que me apoya en mi carrera... Desde años atrás... Y me sigue apoyando... Sigue mi carrera... Muchas gracias por todo el apoyo brindado... A las fans... Que siempre están en los conciertos... Gracias... Y agradecerles a todos ustedes... Por esta pequeña... Entrevista... Y poder contarles un poco más... Sobre mi vida... Para ustedes... Luis Manuel... Del Grupo 5... Y no se olviden... Que pueden seguirme en Instagram... Como... Arroba Luis Manuel Vos... Y en Facebook... Como Luis Manuel... Diles que... Con todo derecho... Decides odiarme... Cúlpame... Que estoy dispuesto... A cumplir mi condena... Cúlpame... Diles que... Mi amor ni siquiera... Valido la pena... Cúlpame... Muchas gracias... A Luis Manuel Valdivieso... Por habernos contado... Su biografía... Ah... De cómo empezó... Desde chiquitito... A un concurso... Cantando en las actuaciones... De su colegio... Participando en... En programas... De concursos musicales... Pasando por varias agrupaciones... Agrupaciones muy grandes... En nuestro querido Perú... Hermano Silva... La Vale Van... Ah... Muchísimas gracias... Por haberse dado el tiempo... De contarnos un poquito... De su biografía... Sabemos que estaba un poquito... Malito con la garganta... Y aún así... Se da el tiempo... Para poder contarnos... Un abrazo... Hasta que sigan saliendo... Muy bien... Y obviamente... Que sigas con el mejor... El Grupo de Hora del Perú... El Grupo Cinco... Esto fue... Biografías... De la Cumbia... Biografías... De la Cucumbia...